Música Bueno, pues estamos en José María Fernández, número 60, en JA Decoración. Jesús, yo creo que hay poco que decir, sobre todo a esta gente de aquí, te conoce todo el mundo de toda la vida, ¿no? Bueno, por la antigüedad, porque somos muy mayores ya, entonces claro. Son muchos años. Más de 40 años ubicado aquí, dando servicio a todos, conociendo yo creo que prácticamente todas las cocinas de toda esta zona, porque todas las cocinas que se montaban en aquella ocasión, todas pasaban por tus manos. Sí, porque casi todo el barrio lo había hecho don Alberto Fernández, y trabajábamos para él, le hacíamos todas las cocinas. Y claro, es un barrio de esa época, todo el barrio. Sí, sí, sí. Primeras cocinas que se entregaban los pisos con una cosa muy básica, que luego la gente tenía la opción de venir aquí y contratar los complementos. Empezamos poniendo el fregadero, la cocina de horno y portabombonas, de butano, o corcho, cordero, aquellas, o Agni, aquellas famosas, y nada, tres muebles de colgar o cuatro, y muebles de fregadero. Y posteriormente luego ya se terminaron, ya don Alberto era un hombre que evolucionaba mucho, y terminó poniendo ya, ponía las cocinas prácticamente completas. Estamos aquí en un rincón dedicado a la cocina, pero vosotros el nombre ya dice es J. Decoración, quiere decir que dediquéis a la decoración integral, no solamente hacéis cocinas. Nosotros siempre hemos hecho todo. Quiere decir que nos entregaba las llaves el cliente y nosotros le devolvíamos las llaves con todo el piso remontado y acabado. Es decir, lo mismo hablamos de pintura, que albañilería, fontanería, todo, absolutamente todo, os encargáis de acondicionarlo y adecuarlo, pues un poquito, pues a la idea que tenga el cliente o a la que vosotros expreséis con el cliente, ¿no? Porque vosotros también hacéis un estudio de cómo es lo mejor para él. Contrastamos las opiniones del cliente y según el gusto particular le hacemos un diseño. Nosotros llevamos desde el año 81, 82, ya de aquella que no había, con programas informáticos, siempre por delante de los tiempos. Muy pioneros aquí en León. Pues tan pioneros, tan pioneros, que era un programa en inglés y como yo no lo dominaba, pues nos costó mucho dinero por poderlo traducir y demás, ¿no? Y seguimos teniendo un programa puntero. Ajá, estupendo. Bueno, pues esto es una de las muchas cosas por las cuales conocemos a Jesús. Vamos a dar una pincelada también por algún paso fuera de tu labor profesional. Ese amor por el deporte te llevó a poner en marcha el cleva. Que ustedes conocerán el cleva que estuvo en la élite del balomano femenino y bueno, pues ahí ha ganado un montón de galardones, ¿no? Bueno, pues conseguimos ser dentro de la comunidad un referente. Posteriormente, luego el aula de Valladolid también estuvo en División de Honor, pero nosotros estuvimos en solitario bastantes años. Y apostamos por un equipo de solvencia y estar en la élite y junto con el Ademar, pues en balomano a nivel nacional éramos una referencia, ¿no? Ajá. Espero que ahora que han descendido y están intentando recuperar, este año tiene buena pinta la cosa, espero que recuperen pronto la División de Honor. Bueno, pues siguiendo un poco con tu actividad, yo una de las cosas que después de tantos años como ha ido evolucionando todas las modas, todas las cosas, antes las cocinas, pues el 90% se solicitaban a empresas como la tuya y hay algunas que, bueno, pues los más manitas lo hacían. Ahora eso ha evolucionado, pero no excesivamente para bien. Quiero decir que ha evolucionado porque hay mucha oferta de los kits de cocina y al final o sabes un poco dónde te metes o es contraproducente meterte en ese... En realidad ha aumentado la oferta, pero ha disminuido la calidad. La calidad. Claro, hay más donde escoger, bueno, pues porque está abierto a todos los públicos, pero vamos, el que quiere un trabajo bien hecho, pues recurre a los profesionales, no a comprar a los bricos y demás. Claro. Tú me estabas comentando antes de empezar la entrevista que todavía estás viendo cocinas que vas a cambiarle el electrodoméstico y te encuentras que está impecable después de 40 años funcionando. Sí, efectivamente. Tanto las que son en sitios de mineros donde había cocinas de carbón que el calor destroza todo, estaban impecables. Nosotros la madera siempre hemos tenido fama porque siempre las maderas han sido tratadas y buenas, ¿no? Y luego, generalmente, nosotros la formica, que es un material muy duro, seguimos utilizándolo. Sin embargo, en el mercado el 95% son todos melaminados. Sí, que ya hacen una imitación... Tienen buena presencia y demás, pero luego la calidad ya afloja un poco. Sí, cualquier cosa que pongamos caliente, cualquier descuido que tengamos, se nos va. Sí, es más delicado. Y luego también otra ventaja que tenemos, el estar con un profesional, es que esas terminaciones, esos recovecos, los adaptáis y los dejáis impecables para que la gente encuentre, bueno, pues que no le han tapado ahí con un adorno. Nosotros le ajustamos siempre perfecto porque además, como no tenemos problema, al tener taller nosotros y fabricar, se lo hacemos de la medida que sea, pues no hay problema. Se lo dejáis todo adaptado a las condiciones. Hemos hecho un pequeño repaso, muy pequeño, a tu extensa vida profesional, con lo cual sabemos que aquí vamos a tener una garantía de conocimientos, de profesionalidad y de calidades contrastadas al 100%. Cosa que les queremos transmitir a ustedes y estamos aquí, pues, donde toda la vida. Y en José María Fernández número 60, pues a disposición, Jesús. Pues del que quiera llamarnos, desde luego. Por supuesto que sí, aquí la tenemos. Estamos a la salida de Valdelfuente en dirección a Valladolid. En nuestras visitas a los comercios, a las industrias, a todo lo que es la actividad comercial de León, caben también sitios como este que vamos a conocer ahora. Este es un mayorista que es una de las principales marcas o casas o empresas dedicadas a este sector de la cama, mobiliario de dormitorios y sofás, más importantes que hay en España. Lo tenemos aquí en León, aquí en Valdelfuente. Vamos a conocer un poquito toda su actividad. Desde aquí se distribuyen a hoteles, a residencias, a albergues, todos los productos que vamos a ir a ver. Estamos ya en el interior, en unas instalaciones donde tenemos toda una decoración, lo que es una exposición de todos los productos que aquí podemos encontrar. Todo lo que son sofás, camas y ropa de cama, en primidísimas marcas, aquí a disposición, para que el cliente pueda ver, observar y comprar. De aquí se nutren los hoteles, como hemos dicho antes, las residencias, albergues, porque tenemos calidades desde lo más económico a la más alta gama. Si vamos viendo un poquito en la exposición, pues ya vamos viendo qué es lo que aquí podemos encontrar. Todo lo que es artículos del hogar, todo para el dormitorio, primeras marcas y primeras calidades. Lógicamente aquí también las tiendas y los centros comerciales se nutren de los productos que desde aquí se distribuyen. El responsable acude a diversas ferias de forma habitual con el fin de incorporar nuevos productos a su catálogo de ventas. Música 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 Bueno, pues estamos con una actividad que en momentos especiales como el de hoy, en el que vivimos, pues también tiene su cambio y su vida especial. Estamos con Carlos, con Carlos Carabajo. Estás al frente en este momento, es el que nos está representando a 3C Equipamientos. Una empresa que ya tenéis una trayectoria importante, ¿no? Sí, empezamos en el 2003, ya ha llovido bastante desde entonces, con mucha ilusión y bueno, hemos ido cubriendo expectativas poco a poco en todo el tema del equipamiento, de espacios tanto públicos como privados y bueno, también es otro punto a favor el llevar ya muchos años y tener un buen conocimiento. La experiencia que traíais, la experiencia que habéis conseguido en el día a día en esta actividad y bueno, pues ustedes ya ven un poco lo que ellos venden, lo de donde estamos. Esto sería una de vuestras instalaciones, de vuestros equipamientos que es de lo que estáis intentando personalizar a cada cliente, ¿no? Sí, realmente las necesidades de un cliente son realmente muy diversas. Podemos tener desde una persona que simplemente quiere una silla para trabajar en casa, que es algo que ahora se está demandando muchísimo, ¿no? Hasta, bueno, pues una empresa que necesita el equipamiento de más alto nivel, ¿no? O sea, podemos abarcar desde una necesidad pequeña a una muy grande. Es decir, vosotros aquí no hay público pequeño, es decir, yo ahora mismo mi vida, mi situación me permite o me obliga a estar trabajando desde casa. Yo aquí, vosotros me suministréis una silla, una mesa adecuada de trabajo, pues para estar en un ambiente lo más próximo a la realidad de lo que es un ambiente laboral. Y de ahí en adelante estáis abiertos a todo. Es decir, yo tengo unas oficinas recién construidas y digo, Carlos, necesito que me hagas un proyecto integral. Y aquí me resolvís todos los problemas. Aquí realmente para nosotros lo importante es el asesoramiento. Realmente si nuestro factor, digamos, diferenciador, claramente es nuestro afán de asesoramiento, nuestro gusto por la arquitectura y un poquito en esa línea vamos, realmente, ¿no? Como tú muy bien dices, no tenemos un cliente grande o pequeño, si con unas necesidades, pues más sencillas o más complejas, nada más. Aquí estamos en una oficina, en una sala de reunión, donde esto está separado por unas estructuras que están puestas perfectamente, con una decoración muy moderna, muy interesante, perfectamente aislada para mantener una reunión privada. Y esto es una de las vuestras instalaciones. Podemos también definir las separaciones que ahora tanto se necesitan para aislar un poquito los ambientes. ¿Todo eso lo cubrís? Todo. Digamos que, por definirlo, digamos, desde los muros hacia adentro de una instalación, pues podemos hacer absolutamente de todo. La zona de recepción, la zona de espera, las diversas salas de juntas, las diversas salas de trabajo, tanto individuales como compartidas, dividir los espacios, la zona de taquillas, archivo. También, últimamente, realmente estamos haciendo cada vez más hincapié en cómo nos llamamos, entre equipamientos integrales, tenemos equipamiento ya integral, con también el tema del pavimento. Bueno, hacemos ya realmente muchas cosas. Bueno, la verdad es que es importante. Pero habíamos comenzado la entrevista hablando un poquito de que en estos tiempos, pues hay cambios que las empresas producen. En este momento, 3C Equipamientos, llevabais ya tres años convirtiendo vuestra empresa también, trasladándola a Internet, es decir, al comercio online. ¿Qué ha pasado en estos tres años en el comercio online de 3C? Se ha pasado de todo. Realmente, el tema del comercio online es un tema que parece un poco que es de ahora o que ha eclosionado, digamos, ahora, que ha explosionado ahora, pero es un tema al que nosotros llevábamos ya bastantes años, la verdad, pues investigando, indagando, y digamos que veníamos de nuevas en ese aspecto, pero ya llevábamos años. Y realmente, cuando un poquito ha pasado todo este tema de la pandemia terrible, nosotros ya estábamos, digamos, en una posición de salida buena y lo que ha pasado es que nos hemos metido totalmente en ese punto porque hemos entendido que es por donde debíamos ir. Es la explosión total, ¿no? La explosión ha sido una explosión total. Ahora es que es un tema que nos está funcionando muy bien y por el que apostamos por completo. Da lo mismo venir aquí, da lo mismo que el contacto sea online, la atención es la misma, el producto es idéntico, producto de altísima calidad, no encontramos aquí producto de batalla, encontramos producto para, bueno, pues para trabajar cómodo, con ergonomía, con elementos como deben de ser, ¿no?, un poquito en forma. Digamos que atacamos desde unos segmentos de calidad media a calidad alta. Evidentemente, también tenemos otro tipo de productos, pero no son los productos que nosotros estamos enfocados a ellos, ¿no? Y tratamos de asesorar al cliente siempre de una manera racional, ¿no? Tratamos de dentro de lo que es una instalación, pues decir, pues mira, aquí debes de invertir, aquí debes de invertir menos y trasladarlo a esta otra zona que sí nos parece importante. Es lo que te decía un poco la importancia del asesoramiento, ¿no? Sí. Carlos, ha sido un placer y enhorabuena por haber orientado a la empresa de la forma que la estáis orientando. Muchas gracias. Señores, importantísimo 3C Equipamiento. Gracias.